Esto ha sido una inversión potente para trabajar. Esto es plata del pueblo para trabajar. Esto ya está pago con las cuentas incluidas en el presupuesto y con el descuento que hacemos nosotros de los ingresos que nos corresponden de las patentes. Pero además hay otras cosas bien interesantes. Realmente, el equipo de la Dirección de Obras negoció en la licitación que los talleres mecánicos de CILSA, de la Dirección de Obras, son talleres autorizados a Mercedes-Benz. ¿Puedo decir eso? Y tiene todo el equipamiento y todo el respaldo logístico y técnico de la marca y eso nos va a ahorrar tiempo y plata al futuro, porque es garantía de talleres mecánicos respaldados por la firma. Y me parece que eso es bien importante decirlo. Y eso forma parte de una decisión que con Jesús, con la Dirección de Obras tomamos, de unificar la flota. Porque esto era de cada pueblo un paisano y de cada pueblo un paisano, grandes problemas de repuesto. Se rompía una máquina, había que pasar dos meses para importar los repuestos que hoy ya no existen en plaza. Esto de unificación de flota con marca de frontera y con respaldo profesional es algo que es eficiencia, es ganar tiempo, es ganar recursos, es que sea más barato, es mejor administración, es mejor defensa de la plata del pueblo. Eso es lo que tenemos que tomar. Cada vez que tomamos una decisión tenemos que pensar en todas esas cosas. Y eso es lo que se ha tomado con la Dirección de Obras para definir esto. Y esto se está pagando, esto no es cuentas a pagar, esto no son cuentas a dejar de para el otro gobierno, como nos han dejado. Nosotros cuando compramos o hacemos obras las pagamos nosotros, no las pateamos para el otro gobierno. Así que esto es responsabilidad de administración y ahí Pereira, Luis Eduardo tomó todas las previsiones para que ya esté pago. Esto es una cosa que hay que transmitir, porque es muy fácil después de hacer obras dejar que las pague el otro gobierno, poner carteles. Acá no, esto compramos, pagamos nosotros y la trabaja por 20 años. Y una cosa no menor, una cosa no menor. Néstor dijo recién, los Ford del año 93, los Internacional del año 95. Hace más de 20 años que no se adecua a la flota, están funcionando, están trabajando con los esfuerzos de los técnicos de la Intendencia, poniéndole mantenimiento. Pero ustedes acuérdense que en el año 90, 93, 95, también fue un gobierno blanco que compró la flota. Desde esa época nunca más entró un camión. Perdón, perdón, miento, sí entraron unos camiones, unos camiones que estuvieron ahí y que no andan ninguno de ellos. Los compraron, los compraron con plata del gobierno nacional que se las dio, 15 o 20 camiones chinos ahí, no andan ninguno. Algunos no tuvieron, miren, yo entregué uno este año pasado. No, hay dos con la caja de cambio que no andan y son de menos de un año. Eso era lo que pasaba antes. No sabían comprar tampoco. No solo no supieron gobernar, no solo no hicieron obra, sino que tampoco sabían comprar y tiraban la plata del pueblo. Esto es otra cosa bien distinta. Y esto no es pasar cuenta, es decir la verdad. Es lo que la gente tiene que saber. A trabajar, compañeros. Muchas gracias. Que yo voy a disfrutar de esto. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.